Bueno amigos, nos encontramos aquí en un nuevo video para el canal Amigos, lo prometido, lo prometido Hoy es jueves, o sea, bueno, son las 4 de la mañana De un jueves, 4.33 para ser exactos Y nada amigos, a ver, les platico Yo les prometí que iba a comprar los coches que fueran saliendo, ¿saben? Entonces nada, realmente quise ser uno de los primeros en comprarlo y mostrárselo, ¿saben? Entonces nada, vamos allá ¿Por qué me sigo metiendo ahí? A ver, espérame Está aquí O sea, literalmente amigos, me acabo de llegar un correo, algo así O sea, en la parte superior izquierda Y me decía que ya estaba disponible Y vale, vale, vale O sea, en cuanto me llegó, enciende la computadora y graba Vale, es este amigos Está guapo, ¿no? Me gusta, me gusta, es como un Civic O sea, amigos Ya tenemos O sea, esperense, esperense, esperense O sea, a ver Este es un Civic Pero el de 4 puertas, ¿saben? El alargado Pero este es el Civic El anterior, ¿saben? Está chido Vale, vamos a comprarlo Blanquito Ahí, espérate Precio especial, a ver Ah, vale O sea, para todo tengo que desbloquear esa misión O sea, a fuerzas Nada, vamos ahí Vamos a meterlo Aquí Aquí merengues Vale, amigos Blista Canjo Vale, muy bien Muy bien, muy bien Vamos a esperar a que nos llegue Aquí tengo esta camioneta Que muy amablemente me la prestó un peatón Jeje Vamos por aquí Vamos a dar una vueltecilla, amigos Bueno, realmente vamos a Vamos al Al taller, ¿saben? Vamos al taller Eh, nada A ver, esperense Vale, vamos por aquí Muy bien, muy bien, muy bien Y Vamos por aquí Vamos a pasarnos el alto por aquí, por la banqueta Por aquí Vale, muy bien, muy bien, amigos A ver Vamos a entrar aquí Amigos, había una misión Esta es una Una joyería, ¿no? Givorly Ya ¿Qué dice? Vangelico Jeje Vale Nombres finos Jeje Muy bien, a ver Oh, miren, ahí está el ¿Ya vieron? Miren, 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 miren El del fleca Está todas esas tarjetillas Shark Ah, vale, vale Es todo lo que aceptan ahí, ¿saben? Jeje Nada A ver, esperense Eh A ver ahí Perfecto Vale Amigos Es que no sé cuánto tarda en llegar este coche Si yo en serio, eh Se los prometo Es que yo siento horas Horas En serio, eh Tal cual A ver Este es el hospital, ¿no? Creo que sí Este es el hospital Vale Vamos aquí Vamos a dar una vueltecilla Por aquí Amigos Hace poco Jugué un Una carrera Pero una carrera troll Y nos teníamos que meter aquí No, o sea No me jodas, eh Es que en serio La sufrí Jeje Vale Vamos a ver por aquí Vamos a dar una vueltecilla Por aquí Y A ver Espérate, espérate, espérate Por fin Por fin, por fin, por fin A ver No, no, no Aquí no Eh Aquí Vale Sí, sí, sí ¿Cómo se llamaba? No sé Es el último, ¿no? Creo Sí, sí, sí Es el último Eh Mecaniquillo Le vamos a llamar a Joe Dice Ahí Doggy bags Animal accessories Ok Vale Espérate, espérate, espérate Aquí Y Lista Canjo Canjo Jeje Vamos a hacerle así Para que no nos deje el mecánico El coche está Hasta la fregada A ver, espérense Espérense, brodies Vale Está aquí enfrentillo Amigos, mírenlo nada más Está guapo, eh Sí, sí, sí Miren Mírenlo, mírenlo Amigos, está muy padre Me gusta, me gusta, me gusta, eh A ver Extracción delantera Sí, sí, sí Amigos Muy, muy guapo En serio, eh Me gusta Esa Qué pesada es la música En serio, amigos Yo no aguanto la música Nada, amigos A ver Vale Vamos a tunearlo A ver qué se le puede hacer A este A este bello coche De cuatro cilindros A ver Plenaje No Frenos A tope Amigos Defensas A ver Frontales Ok, ok Yo creo, amigos Que este Ok Creo que sí Como si me leyeran El pensamiento No No, no, no A ver Espérenme Espérenme Quiero hacer algo Interesante Con esto Con estos amigos Sinceramente No sé No sé Si me gustan Se los ponemos No sé, amigos A ver O estos Es que estos También me gustan Nada Vamos a dejarles Estos Sí, sí, sí Muy extravagantes Que nos reconozcan Cuando Estemos en sus partidas A ver Ok Vale Uy, no Este no Este no No, no, no A ver Es que ¿Cómo será el diseño Total, amigos? Es que no lo sé Se lo dejamos Así Es que Amigos No lo sé A ver Sinceramente Me gusta ese Pero Este está Todo extravagante ¿Saben? Todo extrovertido Yo creo que Ok Vamos a dejarle este Y posteriormente Si no nos convence Amigos Pues se lo cambiamos Y ya está Vale A ver Puertas Perfecto Perfecto A ver Fibra de carbono Yo creo que Sí Miren O sea Es que Solamente es una red Y nos cobran 12.000 12.000 No, yo creo Bueno Sí, sí, sí Vamos a dejarle ese A ver Cómo queda con todo Vale Ahí A tope Escape A ver Ok 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 Vale Este 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 No, no, no No Yo creo que Amigos Estos son esos coches Que me gustan Sí, sí, sí Sí, este Este, bro Este Exclusivos No, salpicaderas A ver Ok Ok, ok Ok Okidoki Vale Vale Me gusta ese Ok Ok A ver Espérate 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 Salpicaderas de carbono Salpicaderas de carreras Esas Sí, sí, sí Esas Esas Parrilla A ver Amigos Ok, ok, ok Esos no Va a ser este O Sí, ese Bueno, ese Sí, sí Faros A ver Qué guapo Este 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 Va a quedar muy guapo Amigos Sí, sí, sí Va a quedar muy, muy guapo Ok Toma de faro secundario Ok De carbono Amarillos Se quedan amarillos Se quedan amarillos Cofre A ver Ok No Espérate Espérate Uy, uy, uy Ese turbo Ese turbo Ahí se Se queda Se queda 100% Claxon No, gracias Luces Sí Bueno, bueno Kit de neón A tope Y color de neón Nos esperamos Ya sabemos A ver Pintura de diseño Ok Ok, ok Me gusta, eh Amigos Me gusta ese A ver Espérate Amigos ¿Saben a qué me recuerda Este cochecito? Yo jugaba mucho antes Un juego que se llama Burnout Me acuerdo que jugaba Con mi primo, amigos Si estaba viciado a ese juego También, eh Y me recuerda mucho a este Este cochecillo Este Igual, sí, eh Me gusta ese Me gusta ese, amigos Sí, sí, sí Eh A ver ¿Cuál otro me había gustado? Ese Nah, yo creo que Sí, sí, sí Este es extrovertido Ese, así Este va a ser un coche así, amigos Así guapo ¿Saben? Que Que Digan Mírame a fuerzas Pintura de diseño Ya está Placas A ver Sí, sí, sí Ahí Negros Repintado Color principal A verlo cromado Uy, amigos Así luce, eh A ver, espérate Clásico Cromate Espérate A ver Vale A ver ¿Qué le podemos hacer aquí? Negro A ver A ver, metálico Uy, el morado Morado con Con esos colores menta, amigos También va, eh A ver ¿Qué otro hay? Uff Ese también Ese también, amigos Sí, sí, sí Amigos A ver Amarillo A ver Espérate Va a ser amarillo Se queda amarillo Se queda amarillo Sí, sí, sí Amarillo se queda Amarillo Amarillo ahí A ver Con un secundario A ver ¿Qué es lo cromado? Espérate Ah, vale Vale, vale, vale Vale, vale Son los espejos Y tal A ver Espérate Pero nada más ¿Por qué de este lado? Nada más Amigos ¿Qué, qué, qué ¿Qué está pasando? Vale A ver Espérame Negro ¿Qué? Antracita Es que ni siquiera sé Que es eso No, no, no Eh A ver Espérame Rosita No tiene nada de rosita Y ahí Sí, sí, sí Rosa Además combina con las letras Allá atrás del espejo ¿Saben? A ver Ok Emblema del crono Jaula de seguridad Sí A ver Ay, sí Amigos Aparte El rosita está en la jaula de seguridad ¿Saben? A ver Espérate Eh, no, no, no Quiero que se vea toda la jaula de seguridad Sí, sí, sí Ahí Vale Toldo A ver Ok Ok ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No Espérate Espera Eh Se queda así Se queda así, amigo Sí Se queda así Vale Vender No Faldones A ver Ok 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 Eh, yo creo que los amarillos Esos Se quedan esos, amigos Alerón A ver Empezamos con los guapos A ver Eh No, no, no No se les hace familiar, amigos Jeje A mí como que sí, eh Como que el Krieger Aquí Tuvo algo que ver A ver Vale Vale Uh Yo creo que le voy a dejar ese, amigos Sí, porque ese no Ese Ese, ese, ese Tienen las terminaciones amarillas y todo ¿Saben? Me gusta ese Vale Películas solares A ver Es que, es que no cambia nada No cambia nada, amigos Ahí está Ya Suspensión Hasta abajo Más estabilidad Obvio Pero, no Amigos, a ver Eh ¿Cómo les explico? Esto, amigos Se llama O sea Ese O sea Que las llantas estén así O sea Tiene cuatro nombres Es Camber Caster Convergencia Y divergencia ¿Vale? Esto es una divergencia ¿Saben? O sea, se lo hacen mucho a los coches Tuneados y tal ¿Saben? Pero realmente Creo que Creo que no Yo creo que se va a quedar Así Así Sí, sí, sí Así Es que se ve muy guapo Así, está hasta abajo Y tal Transmisión a tope Cajuela A ver Ok Vale, vale, vale Eh Sinceramente Sinceramente O sea Se queda igual No cambia nada Turbo Ahí está A tope Queremos un buen turbo Ruedas Rines A ver De lujo A ver Espérate Deportivos Serie A ver Uy, estos Estos Esos rines Son de este coche Es que Es que son de este coche ¿Saben? A ver ¿Qué otros hay? O estos A ver Espérate Amigos Es que me enamoré De los primeros Sí, sí, sí Me enamoré De los primeros Se van a quedar Los primeros Tal cual Se van a quedar Los primeros O esos Nah Se van a quedar Los primeros Sí Esos Esos amigos Se quedan esos Tal cual Rines cromados No Ahí está Colores de rin A ver En negro Pero no, no, no Este es un coche Así Fosforescente Miren Ese El salmón Le queda Pero Vamos a ponerle Un Nah Es que amarillo Tiene mucho amarillo ¿Saben? A ver Un color que así Que brille A ver Espérate Ese No Ese tampoco No ¿Cuál le ponemos amigos? Es que el salmón Le va Sí, sí, sí O sea Va con Con la piel De la mona Esa Desnuda A ver Yo creo que va a ser Un Morado Un morado ¿No? Un morado Un azul Es que el verde Miren No, no, no Es que el verde tampoco O sea Ya tiene mucho verde Amigos ¿Cuál le ponemos? Yo creo que va a terminar Siendo No sé No sé cuál A ver O se los dejamos negros Amigos Negros A ver ese Esos Esos Ya está Ya está Rojo O caso Va Diseño de neumáticos Ahí Mejor de neumáticos Humo de neumáticos Negro Vale A ver Ventanillas Ahí a tope Y ya estaría Amigos Ya estaría Esta es la nueva joyita De la corona Es la nueva Joya de la corona Amigos Tal cual ¿Saben? Amigos Nos ha quedado muy guapo ¿Saben? O sea Literal Ya quiero ver cómo corre A ver A ver Nada amigos Está muy guapo En serio Miren 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 Es que esto Esto va bien En serio Tal cual Tal cual Sí, sí, sí Miren Amigos Esto está muy guapo En serio Me gusta muchísimo En serio Me gusta Me gusta Sí, sí, sí Amigos Esto está Guapetón Amigos Espero les haya gustado Muchísimo este video Si me ven en sus partidas Me saludan Me hacen pipip Con el claxon Y nada amigos Nos vemos En un próximo video ¿Vale? Uy, uy, uy No choques bro Ahí está Perfecto Perfecto bro Nada amigos Espero les haya gustado Muchísimo este video Y nada Nos vemos en un próximo video Amigos Bye, bye